Está conectada con vos Karina Masoco, estamos en vivo y gracias. Y bueno, la verdad que hay que felicitar a tu hija por todo lo que hizo y este pedido desesperado de volver a recuperar tu casa. Bueno, bien. Muchas gracias. La verdad que bueno. Es una situación normal de una pareja que ya está, no hay más lugar para seguir. Y un poco de querer estar tranquilo cada uno por su lado y yo por el mío, obviamente. Claro, claro. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por recibirnos, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien, muy tranquilo. Estás tranquilo. ¿Hace cuánto tiempo que querías liberarte de esta situación y que esta mujer, que ya no era tu pareja, abandonara tu hogar? No tengo bien bien la fecha, pero ya está bastante. ¿Cuánto tiempo ha sido? Un poco de que se quiso llevar la situación bien para tratar de tener un final tranquilo, pero bueno, se ve que el final tranquilo no lo quería y lamentablemente tuvimos que llegar a esta situación para estar cada uno por su lado. Fernando, ¿cuánto tiempo estuvieron en pareja y cuánto tiempo hacía que ya no eran más pareja y vivían bajo el mismo techo? ¿Y de pareja un año? Sí. ¿Y estando en el mismo techo cinco meses más o menos? Cinco meses. ¿Sin tener el compromiso de ser pareja? La verdad, ahí tienen que acomodarle un poco el retorno al negro, porque si no, no me va a escuchar cuando le hable. Muchas gracias. Ahora, ahí me va a escuchar seguramente. Fernando, bueno, por supuesto que la noticia conmocionó a todo el mundo, porque la denuncia que hizo tu hija decía que fuiste secuestrado por esta mujer, que no te daban la posibilidad... Fuiste secuestrado por esta mujer. No, bueno, en realidad no sé si llamarla así, tan fuerte una palabra, pero pasa que lamentablemente fue una situación en la que yo necesitaba un poco de mi libertad para tratar de hacer mi vida, que es lo que verdaderamente quería, lo que va a suceder de verdad más. Fernando, es nuestro abrazo desde acá y te pregunto, en estos cinco meses donde no había posibilidad de cortar el vínculo, donde esta mujer no se quería ir. ¿Qué tipo de agresiones vos recibiste, vos sufriste? Nadie, bueno, algunas palabras que quizás no estaban en situación para decirlas, que obviamente quizás se equivocó, no se dio cuenta y las usó en ese momento que no debía. A ver, Fernando, una de las cosas que ha trascendido es de que esta persona te mantenía sobre medicado, es decir, te daba pastillas además como para tenerte tranquilizado. ¿Esto es así? Y yo necesitaba tomar medicamento para tratar de estar bien, que es lo que se necesita para tratar de detener la situación del problema que yo tengo, de convulsiones, para estar bien. Y quizás en algún momento por ahí estaba más medicado de lo que tenía que estar. Ah. ¿Y tenías contacto con tu familia? ¿Ella te permitía ese contacto? Sí, no del todo como yo hubiese querido, pero sí, sí, sí. Hablaba muy seguido con mi hija, con mi mamá, pero hubiese querido un poco más, pero a veces que esa relación se cortaba porque evidentemente no quería que hable con ellos. Claro, quisiera preguntarle, perdón, a Fernanda, ¿cómo fue ese momento en donde decidiste ir a denunciar esta situación? ¿Cuál fue ese click que tuviste en donde dijiste, no, no, esto ya no da para más y tengo que ir a hacer la denuncia para liberar a mi padre? La pregunta es para Fernanda. La pregunta, Karina, ¿cuál fue el momento para, por supuesto, cuál fue el momento donde vos dijiste, basta, hasta acá el maltrato con mi papá y hacés la denuncia? Es que yo no podía seguir viéndolo así y que él me llamara con esa desesperación porque temía por su vida más que nada, lo material va y viene, el tema es que él la estaba pasando mal. ¿Y si vos querías verlo, no te dejaban, Fernanda? No, en ese sentido no es que no me dejaba, a él lo trataban mal y a él le impedían que nos llamara. Ah, mira. Era más con él, ella con nosotros, no. Fernanda. Obviamente que a la vista ella hacía que estaba todo bien. Estoy leyendo la denuncia, tenemos que ser absolutamente correctos porque el título que vos ofrecés en la presentación policial es tipo de violencia, dos puntos, intento de homicidio. Por corrección, ante este encuadre, ¿cuáles son las cosas que a vos te dieron cuenta de que tu padre había sido víctima tal vez de un intento de homicidio? Y que ponele, él a veces me llamaba a la madrugada, él estando solo acá en el domicilio y su voz estaba totalmente mal porque se notaba que estaba con más medicación de lo que te tendría que haber tomado. Y encima es el abandono de persona mismo que hacía por dejarlo solo con las dificultades que él tiene. ¿Y si vos querías ir a visitarlo, qué pasaba? Y ponele que a los 10 minutos ella ya llegaba, siempre hacía algo como que para quedar bien, como que estaba todo perfecto. Yo quisiera hablar con Fernando Negro, te quiero hacer una consulta porque la denuncia que hizo tu hija fue una denuncia muy potente en donde realmente ella dijo que temía por tu vida. Yo siento que le estás poniendo paño frío al asunto. La pregunta es, Fernando, ¿vos tenés miedo, temés por tu vida, estás bajo una amenaza? Porque sería este el momento de decir que esta es la situación. No, no, en ningún momento. Simplemente, bueno, lo que interpretó mi hija fue eso, lo que sentía y quizás me quiso proteger, pero no, no, en ningún momento temer por mi vida, no porque no... ¿Y qué le dijiste vos a Daniela? Porque sería que era incapaz. Perdón, querido Negro, ¿qué le dijiste vos a tu hija para encender una alerta tan fuerte como para que ella vaya a una comisaría y denuncie un intento de homicidio? ¿Qué le dijiste? Rescatame, ayudame, no puedo con esto. ¿Le dijiste algo semejante? No, yo simplemente hablaba con ella de todo un poco, pero quizás ella, la interpretación, no habrá entendido eso y tomó la determinación de tomar esa decisión de tratar de protegerme, nada más. Disculpame de que me meta un poco en la conversación. Disculpame, disculpame, mientras estabas hablando, Fernando, recién, tu hija me dice que ella temía por tu vida y que al mismo tiempo habla de una persona con mucha fuerza que puede tomar represaria. ¿Alguna vez te pegó ella? No, nunca jamás, la verdad que no, en ese caso nunca. Nunca hubo un sentido de agresión física para nada. Yo creo, Mati, quiero preguntarle al negro, entiendo que quizás... Perdón. ...que tenía gente que como que podía influir en cosas, que lo podían sacar de acá del domicilio, eso era, ¿no?, lo que te había dicho. Sí, sí, que tenía, que por ahí tenía gente, gente muy poderosa que me podía sacar del lugar, que en este caso de mi casa. Sí, entonces te amenazó, negro. Y se puede tomar por el estrado, sí, sí, pero... Pero no, son cosas que quizás uno en un momento dice y no se da cuenta de lo que está diciendo. No sé, yo, bueno, siento como que hay un marcha para adelante y para atrás. ¿Vos estás enamorado de esa mujer, negro? Y yo la quiero mucho, sí, porque verdaderamente conmigo se portó muy bien y en el momento que tuvo que estar, al principio que la necesité, la verdad estuvo presente y me ayudó mucho en esas cosas. ¿Y vos tenés la ilusión de recuperar la relación? ¿Tenés la ilusión de poder encontrarle la vuelta nuevamente? No, solo necesito que esté bien ella, es suficiente para mí, y como que esté bien. Nada más. Pero algo pasó... Quizás no, porque bueno, porque quizás ya mi vida me lleve a otra cosa, que es lo que necesito. Negro, perdón, un dato que quiero hacer como una hoja de ruta de esta historia. Vos hace cinco meses, más allá del cariño que se puede tener, como uno puede tener por mucha gente, hace cinco meses dijiste esta relación no va más. Vos sos el propietario de ese departamento. ¿Qué te despertó esa idea de decir, bueno, hasta acá llegué con la relación y cómo se lo comunicaste a ella? Y comentando que, bueno, que era lo mejor para los dos, que cada uno siga su camino y que esto no tenía más para seguir porque no tenemos que llegar a cosas peores de maltrato entre los dos. ¿Y cómo reaccionó? Cada uno haga su cosa con qué. ¿Cómo reaccionó? Y no quería saber nada. Ella no quería irse y la verdadera, mi idea, no le gustó nada. A eso quiero ir, Negro. Creo que el ejemplo, lo que contaba hoy Fernanda, de cómo se dio toda la situación de la casa, de cómo la sacaron de tu departamento, me parece que es muy fuerte. No sé si vos te das cuenta de lo que pasó hoy. No es normal que a una persona se le pida que se vaya de la casa que no le pertenece y que esa persona se vista con un uniforme que muestre poder y que meta miedo. No es normal eso. Me parece que quizás no te estás dando cuenta de la magnitud de las cosas. ¿Puede ser? Bueno, pero el sistema es que tiene que hacer su trabajo y va a su trabajo y tiene que vestir su uniforme, nada más. Otra cosa no se ve. Está bien, pero para esta situación... Quizás otro enfoque de otra manera. Claro, pero para esta situación en particular, que es justo el día en que le piden que se retire de una propiedad de la cual ella no se quiere ir, y empieza a los gritos y hay toda una escena dramática. ¿Eso quizás te dejó un poco asustado, conmovido? No, es una situación que verdaderamente no le gusta a nadie, pero no sé si a los gritos nada. Quizás quiso decir algo, quiso hablar algo, pero a los gritos no, no. Simplemente se tuvo que ir porque obviamente le pidieron que se vaya. Fernando, perdón, Mauricio de Alessandro soy. ¿Cuál era la razón que invocaba para no quererse ir desde hace cinco años hasta ahora? Cinco meses. ¿Cuáles son las veces que te dijo que no se quería ir y por qué? ¿Y por qué? Porque no, no, nunca hubo un... Porque simplemente que no, que no se quería ir y que ella no se iba a ir y nada más. Más allá de lo que yo le haya pedido, de que yo le haya aclarado de que nosotros no podíamos seguir estando juntos y que era mejor que cada uno siga por su lado, que iba a ser lo mejor para ella, para mí, para los hijos y que cada uno pueda después hacer lo que quiere. Y es lo que cada uno buscaba. ¿Ella tenía otra pareja, Fernando? ¿Ella ya tenía otra pareja simultáneamente? No, no, no. ¿Qué tiene que estar en diez años para echar? Preguntémosle a Fernanda. A ver, Fernanda, reingresa esta mujer en el domicilio de tu papá. ¿O siempre vivió? No me queda claro eso. Si fue un año de relación y ella siguió viviendo cinco meses o se fue y volvió. Eso no me queda claro. No, no, no. Ella siempre vivió, nunca se fue. ¿Y por qué la desalojan tan rápido? Porque verdaderamente para los tiempos de la Argentina... Y porque se ve que no era tan... Se ve que no estaba mintiendo tanto como ella. Como dice la hija, porque si no, no me hubiesen dado... ¿Y qué le probaron? No me hubiesen prestado tanta atención. ¿Qué le probaron para echarla? Y lo que mi papá denunció en la exposición que hizo a la policía. Ahí ya está todo claro. Pero es una contradicción. No hay más dichos que los que él dijo en la denuncia. Pero Fernanda, tu papá hoy... Vos no sentís que está, no te digo bajándole el precio al asunto, pero es la expresión que más rápido se me viene a la cabeza. ¿No está como yendo marcha atrás de tu denuncia? ¿Cómo lo sentís? No, no sé si marcha atrás. Como que él ya también quiere... Él lo quería que se vaya. Y bueno, y quedarse tranquilo. No seguir con esto porque también que a él le hace mal. Y él tampoco es un... De perfil que va a estar todo el tiempo haciendo este tipo de notas. Ayer es que ya se vea la mancha. Y el 6-4-5-5-4-5-6-4-6-6-4-4-6-5-6-6-6-6-6-6-6-7-6-7-6-6-6-7-7-6-6-6-7-7-6-7-6-7-6-7-6-7-7-7-7-6-7-6-6-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7.